Hola a todos, bienvenidos a la conferencia Change the Change en San Sebastián. Vamos a abordar el gran reto del cambio climático. Y en todos, en cada uno de estos helados, tenemos una solución a este reto, una solución que conseguiremos de la mano de todos y que nos inspirarán los grandes expertos de la materia. Venid a San Sebastián y uniros a Change the Change.